Hola Sagitario, ¿cómo estás? Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo para ti antes de que cierre el año 2022. Sagitario, ¿qué te quiere decir para ti el oráculo antes de que cierre el 2022? Ya salieron dos, pero no sé por qué quieren que saque esas otras dos. Ok, la primera es, dice, viene para ti fortuna Sagitario. Sagitario, pero no la digas, no la digas, ¿por qué? Pues la gente es demasiado, demasiado envidiosa. Eres muy independiente, esa independencia utilízala para quitarte lo que ya no lo necesitas. O sea, ya llegaste a un final, viene un comienzo y un comienzo súper bueno, ¿por qué? Porque viene la prosperidad a ti, solamente no estés platicando de lo afortunado que eres, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Sagitario, que empezamos con dinero, que ya no te lo enseñé, pero bueno. Ok, esta quiso volar. Sagitario, ¿qué te quiere decir el tarot para cerrar el año? Esta, ok. Va. Ahí hice un número que tengo con esto, pero bueno. Ok, viene siete de espadas, todo lo que estás pensando mentalmente, llega. Llega esta señora hermosa, la papisa, y te lo cambia. Estabilidad económica, estabilidad material. Necesitabas como que alguien te jalara las greñas o de alguien te jalara así las orejitas y te dijera, oye, ya deja de estar metiéndote en problemas. Ponte estable y ponte a ver qué es lo que necesitas con tu economía. Ok, viene economía para ti, pero te van a jalar las orejas. Hasta que necesidad, que te estén jalando las orejas, mi querido Sagitario. A ver, ¿qué te quieren decir sobre esa nación los cristales de Kryon? ¿Qué te quieren decir sobre esa nación los cristales de Kryon? Ok. Cuerpo de luz. Ok. Hace rato te había salido nave de luz, pero como había sido la del signo pasado, yo pensé que se había repetido, pero pues no es casi lo mismo. Cuerpo de luz, fíjate en que todo lo que estés haciendo o el propósito o el destino de lo que estés haciendo sea para un fin de luz, para un fin benéfico, no nada más para ti, sino para todos los demás. ¿Por qué? Porque si no esto se te va a voltear. Ten mucho cuidado con eso. Vienes de algo en donde habías tenido muchos problemas, salte de esos problemas, te va a llegar dinero y te va a llegar dinero para solucionar las cosas. Entonces aprovecha eso para poder sanarte. Yo te mando un gran abrazo. Un gran, gran, gran abrazo. ¿Por qué? Porque cerramos un 2022 difícil y lo cerramos con bien. Y otro gran, 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 gran abrazo porque eres tan afortunada y tan afortunado en que viene un 2023 en donde tú decides qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres tener en tu vida, qué es lo que te va a hacer feliz y lo puedes materializar. Solo fíjate en no lastimar a terceros. Yo me despido de ti con un gran beso, Lourdes Pérez. Nos vemos el siguiente año. Bye, bye.